Son los municipios de La Paz y Los Cabos los que presentan en Baja California Sur una mayor problemática de escasez de agua por su acelerado crecimiento poblacional, señaló Julio César Villarreal Trasviña, director local de la Comisión Nacional del Agua. En la problemática pues tenemos que trabajar día con día en buscar las mejores soluciones. A veces un proyecto, muchos dicen bueno la desalación tiene que ir, pues probablemente tienen que ir, pero tendríamos que buscar las mejores condiciones. La desalación al día de hoy sigue siendo cara, es cara, genera temas complejos de suministro de energía que inclusive ustedes saben como estamos. Entonces no es una decisión sencilla para un organismo operador, le representa una carga económica en la operación. Entonces esto implicaría una reestructuración tarifaria importante para poder operar una planta desaladora. Sin embargo, Villarreal Trasviña reconoció que es difícil estimar si en algún momento se podrá contar con la infraestructura para poder garantizar el abasto, porque depende de la tasa de crecimiento y de otros factores. Finalmente, y en ese mismo sentido, expuso que en La Paz y Los Cabos se concentra casi el 85% de la población de todo el estado, de ahí que en materia de agua representan un mayor reto y desafíos para cumplir con la necesidad mínima que requiere la población.